Una noche de septiembre de 1973, nueve militantes del MLN fuimos sacados por sorpresa de cada una de nuestras celdas en el penal de libertad. En la soledad de la madrugada de ese invierno creciente, hasta el motor de los camiones que nos aguardaban, parecían querer hablar en voz baja para que los demás presos, en realidad miles, no oyeran. Para que nadie se enterara de lo que allí comenzaba a hacerse, era lo que fue desde el principio, un traslado vergonzante. Nosotros, al igual que los soldados que nos ponían los tapones en los ojos, intuíamos que algo malo se estaba haciendo, y nos propusimos a demostrar que el ser humano, piense como piense, puede resistir al tamaño de la crueldad sin pasar a ser bestia o planta, sin mineralizarse. Ese largo viaje de los nueve rehenes de la tiranía duró exactamente once años, seis meses y siete días. Hubo en la historia de la humanidad, bastamente torturada, muchísimos antecedentes, el aguijón del dolor es el de ella. Dios no debe haber soplado el barro para hacer a los hombres, lo más probable es que lo haya golpeado. Adolfo Guase, Raúl Zendik, Jorge Manera, Julio Marenales, José Mujica, Jorge Zabalsa, Henry Engler, Mauricio Rosenkov y Eleuterio Fernández, fuimos los nueve señalados por la pezuña de la tiranía, muchos de nosotros presos y torturados varias veces en la década del 60, todos presos y torturados en el año de 1972, algunos torturados nuevamente en 1973, antes del secuestro que nos transformará, de nuevo, refinados, refinamiento, refinadez, en rehenes. Resulta descomunal e imposible tratar de encontrar causas racionales en la conducta bestial de los mandos militares que asolaron Uruguay. Podemos, a pesar del riesgo, intentarlo, por lo menos señalando las razones obvias. Una de ellas, nos consideraban dirigentes del MLN, y por ende, de acuerdo al peculiar mecanismo de sus engranajes mentales, impedirnos toda posibilidad de comunicación con el mundo exterior sería decisivo para liquidar, no solo al MLN, sino a lo que daban en llamar la subversión, o sea, la protesta del pueblo uruguayo. Vale la pena detenerse un poco en esto, ellos piensan el mundo de acuerdo a sus parámetros, por lo tanto, el universo es un cuartel. Liquidado el comando supremo, todo lo demás, desde que no piensa, queda aniquilado. A veces, cuando la realidad que enfrentan se parece a un ejército, la práctica les da la razón. Ello hace que se mantengan macizos y contentos en el error. Otra, bien material y concreta, cualquier cosa que hiciera el MLN, sería contestada con la muerte o el castigo corporal en esos nueve militantes. Rehenes, en el sentido neto de la palabra. La última. Fuimos detenidos en 1972. En ese momento, las condiciones no estaban dadas como para asesinarnos, a pesar de que lo intentaron. Después, la única alternativa que les quedaba, era volvernos locos. Para ello, fuimos separados en tres grupos, de tres, y diseminados por los cuarteles del interior del país. Un trío en cada una de las tres divisiones del ejército, emplazados lejos de Montevideo. El último año, siempre aislados, lo pasamos en el penal de libertad. Cada división, dentro de una línea similar de castigo, usó estilos diferentes. En la número cuatro, el sistema consistía en cambiarnos permanentemente de cuartel, de forma sorpresiva. Cada pocos meses, el trío iba completo de acá para allá. En la número tres, los rehenes permanecían siempre en nichos del sótano del batallón de ingenieros número tres, con asiento en paso de los toros. Y en la número dos, cada rehén era clausurado, solo, en cuarteles diferentes, rotando también cada pocos meses. Ello explica por qué es muy difícil relatar en un solo trabajo la experiencia de los nueve. Cada grupo vivió en un círculo diferente y peculiar de aquel infierno. Instalados en mundos aparte, razones accidentales, enfermedades, incidentes, características personales, hicieron que cada trío viviera, dentro de un sistema represivo similar, experiencias distintas. Por lo tanto, lo único viable, es que cada uno aporte su testimonio. En el caso particular de nosotros dos, existió, además, un motivo especial para emprender este trabajo. Un día, cuando calculábamos que no saldríamos vivos, o cuerdos, de aquellas tumbas, nos juramentamos, hablando con leves golpes en la pared, desde una mazmorra a la otra, que cualquiera de los dos que sobreviviera, daría el testimonio, para que el sacrificio no fuera en vano. Ambos sobrevivimos, pero Adolfo Oasem no. Con su muerte, el juramento aquel, se hizo un deber ineludible. Alguna vez, a lo largo de estos largos años, pudieron mirarse al espejo, vieron a otro, flacos como fáquiles, triturados por la tortura incesante. Los rehenes de la dictadura militar uruguaya, anduvieron de cuartel en cuartel, condenados a la soledad de calabozos, un poco más grandes que un ataduto. No podían hablar siquiera con las cosas, en las celdas no habían cosas, no había nada. Dormían sobre el helado suelo de hormigón, sobresaltados por cualquier ruido de rejas o paso de botas, que pudiera anunciar una nueva ronda de torturas. A veces no les daban ni agua y ellos bebían sus propios orines. A veces les negaban la comida, y ellos comían moscas, gusanos, papeles, tierra. A veces ocurrió un milagro. Una ráfaga de aire fresco traía un aroma de naranjas por algún agujerito de la ventana tapiada, o por el agujerito entraba un bichito de luz, o una pluma de pájaro, y a veces resonaba en la pared algún mensaje del preso vecino, un mensaje dicho con los nudillos de los dedos. Esta obra celebra una victoria de la palabra humana. Dos de los rehenes, Mauricio Rosencoff y el ñato Fernández Huidobro, evocan en estas páginas su experiencia en aquel reino del silencio y el terror. Cuentan cómo lograron salvar su condición humana, prendidos a la vida como una hiedra al muro, contra un sistema que quiso volverlos locos, y convertirlos en cosas. La comunicación lograda por un improvisado código morse, fue la clave de esa salvación. Tamborileaban los dedos, y así ellos reconquistaban el negado derecho a la voz. A través del muro se daban aliento, y consuelo. Discutían, compartían experiencias y delirios, gentes y fantasmas, recuerdos y sueños. Aquella música, de tamborcitos, aquellos ruiditos humildes, eran la mejor sinfonía de Beethoven. En ellos resonaba la maravilla del universo, prohibida la boca, hablaban con los dedos, hablaban el lenguaje verdadero, que es el que nace de la necesidad de decir. El encuentro entre Mauricio y el ñato a través de la pared, no solo revela la fuerza de dignidad y el poder de astucia de nuestros presos políticos, Ese diálogo alucinante, es además, el más certero símbolo del fracaso de un sistema, que quiso convertir a todo el Uruguay, en un país de sordomudos. Eduardo Galeano Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero.